Música Buenas tardes yo soy Haruko y estamos aquí grabando la parte 13 de este maravilloso juego que todo el mundo ama No se olviden por favor compartir el video, darle like, dejar un comentario y si no están suscritos suscribirse Se los agradeceríamos muchísimo Visitarnos en Facebook y en nuestra tienda en línea que podrán encontrar en la descripción Vamos a leer como Flash, como siempre ya tengo toda la información ¿Qué haces Chipa? ¿Qué haces? ¿Robando el protagonismo de nuevo? O sea, es mi juego, ¿sí? Es de Chris, por favor ¿Qué nos toca ahorita? ¿Qué sigue después de aquí? Creo que los Mayinis, no me acuerdo Creo que esos que... ¡Ah, no! Ya me acordé No, no quiero, no me gustan las cucarachas Por favor, Chipa, agarre esas balas No, no me gusta Sí, eso sí, ya valió Ya valió madre Creo que trae unas bombas, ¿no? No, no me acuerdo Ah, pues con la Magnum Sí, 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 o sea Si se alzan las cucarachas Les puedes dar en medio, en el pecho Y ahí creo que se muere bien rápido Sin mal no recuerdo Si Chipa no está drogada y yo tampoco Creo que sí Esto acá Ok, ya Rápido, Chipa, rápido Tienes que ser la carna de las cucarachitas Porque yo ni cargando voy a matarlas Me dan asiento Ya vienen estos hueones Vete para allá Yo me pongo acá Es un peligro dar con este rifle de francotirador Mientras disparan como imbéciles Porque siempre me matan Ya vieron los episodios pasados Que soy bien estúpida Y me quedo ahí con el rifle Bueno, ya le están disparando a Chipa Ahora sí ¡Rápido! ¡Oh, no manches! Ok Ah, no mames Ese tiene máscara Así no juego Así no se vale Gracias, Chipa Por favor, dedícate a disparar En lugar de adularme Tu sueldo no va a aumentar ¿Sí? Muchos acróbatas, culiado Creo que sí le doy ¡Aguanta ahí, aguanta, Chipa! ¡Aguanta ahí! Ya, ya Ya se acabaron Ahora Vamos aquí Creo que hay balas Sí, unas cajas Aquí hay unas cajitas Más balitas Pero creo que a Chipa le faltan las balas Aquí Esas son para ti, Chipa ¿Qué son? ¿Cegadoras? O congeladoras ¿Qué son? Creo que sí son cegadoras Ah, no Son de electricidad, ¿no? Si le das una de electricidad A la Cucaracha asquerosa Se pone como hueona Y ahí le puedes disparar No me mates No, Chipa No Tú disparale primero ¡Dispárale! Ay, pero les Disparale las eléctricas Hueona ¿Cómo les es estúpida? ¡Ábrete! ¡Ábrete! Ah, sacó su pinche Pedo asqueroso No, Chipa Te va a comer Chipa siempre Haciendo el trabajo duro Ah, claro Ajá Segurito Ah, como soy estúpida, ¿eh? Tengo un tino de la chingada No mames Por acá, Chipa Te van a matar Oh, no mames Eso fue bugazo Porque estoy segura Que el pecho Ya lo tenía cerrado Maldita zorra Dame tu Cocoro Qué asco Ay, no sé Es lo más asqueroso Bueno, estas no me dan tanto Así como Bueno, sí es que están asquerosas Pero las del 4 también me dan Esas del 4 me desesperan Porque Corren Y se escucha sus pasos En el suelo Así como bien rápido Y sí me desespero O sea, ese güey está como Hola Hola, ¿cómo estás? Sabía que eso iba a pasar Y aún así le dispare Eso es muy eficaz Contra los penes Salidos por la cabeza De aquí no les doy Chepa Si pudieses darles Porque vienen todos por allá, creo O sea, Chepa Cuando quiere Trabaja Y cuando no No hace nada Oh, se murieron los dos Bien No, mentira Chepa está jugando Nada más Lo está haciendo sentir mal Las Mayini Estas balas Estas balas se ocupan mucho Tengo una bala de Te la voy a dar Ah, o sea Le di una bala De rifle Para que me dieran Una bala de Magnum O sea Es el karma Es el karma Por pasarme de lista Con la Chepita No No, no nos mates Es que ese pedo Caga bien Cabramente Chepa Ah, órale Ah, ok Abre Ah Ah Ah, ya lo mataron Chepa Ah, no Puta Mi puntería Es un asco Soy pendeja Es que me desespero Una Me desespero Mucho Que viene corriendo Abre tu pinche pecho Ya Maldita zorra Cállate Chepa Cállate Por favor Me desespero Un chingo Que venga Atrás de mí No me gustan Las cosas Que corren Atrás De ti Odio Ese punto débil Que tengo En los videojuegos Lo odio Ah, mira Ese bueno ahí Como si nada Es que también Como Estoy jugando Con Con la Chepa Luego me quedo Así parada Porque siento Que ella le va a disparar Entonces si le disparo No sé Vaya a pasar otra cosa Por eso a veces Me quedo así como Chepa le está disparando Pues que le dispare Y ahí veo Como le dispara Por eso me quedo así Abre la pinche puerta Así Rápido Ah, pinche acróbata Ah, ok Amigo No sé la cucaracha Aquí, ¿verdad? Creo que no No creo No creo Creo que Eso es en Profesional Ya le dio Electricidad Tardo un poquito Pero le dio Vamos a ver Que hay aquí Hay balitas Ahí agarro algo La Chepa Que no sé Creo que es una Metralleta Más balitas Ah, es un rifle Es el rifle negro Ok ¿Qué agarró? Ah, no sé ¿Qué agarró? Creo que sí La metralleta No me cabe Bueno, no es como Que tengamos Una Planta A ver De verdad Chepota Chepota Por mientras Porque no tengo Balitas Vámonos Chepa Vámonos Vámonos Chepa Deja de hacerte Weona Ok ¿Qué hizo? Ah, ok Agarró la bomba Bueno Luego es eficaz Luego son eficaces Las bombas Hay que tener cuidado Porque Salen los weyes Con escudo Según yo Esto lo para No, no, no Chepa Ah, no lo paró What Yo juraría Que te dejaba En medio Ok Le di Le rocé El brazo Al gordo O sea Literal No le hice nada Ay, gordito No Dispare Chepa Pégale Chepa Pégale Oh, no Ya no alcanzamos No, ya está muerto Chepa Ya déjalo Déjalo Súbete Chepa Y yo te aviento No tengo balas De pistola Súbete Chepa ¿Qué estás haciendo? Cuidado Chepa ¿Por qué? ¿Salen Los del escudo? Ah, sí Seguro que le quiero dar Con la máquina De lejos Ahí va el de escudo Cuidado Chepa Oh, no Oh, what Ah, no manches Perdona Mi Chepa Le di en el pie Ni siquiera Le di en la cabeza Oh, bien Eso estuvo bueno Chepa Ten mucho cuidado Hay alguien Que está esperando De la derecha Ok Se lo veo ¿Dónde está ese cabrón? Ah, ya te vi Culiada Ah, no manches Oh, sí O sea, seguía disparando Yo le reventé la cabeza Y seguía disparándome Porque me odia Avientame Avientame la Chepa Por favor Gracias Chepa Eres un amor Ten cuidado Chepa No te vayan a violar No sabemos Cuando voy a salir Un Majini La Chepa Agarró Una Planta Así que voy a venir Por esta Creo que aquí Quedó una, ¿no? Sí, aquí quedó Una Y ahora sí Chepa Le jalas La palanca Ya Dale Chepa Dale La, la, la Qué tranquilo esto Sin Majini Es verdad Balas Que no me caben A ver Chepa Ven Te voy a dar la 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 Planta Nada me cabe ¿Cómo le hacemos Chepa? ¿Será que me tendrás Que dar las de rifle? Cargo mi arma Vente Chepa Vente Chepa Y estas te las regreso Toma Toma Aquí hay tu escopeta Vientos Vientos Ya que te quedas Como hueona Las voy a tomar Con tu permiso Vamos, vamos, vamos Ahora sí Hay que cubrirnos Porque aquí salen Los culeados Estos de los Lanzacohetes Corre Chepa Hazme un ladito De aquí le doy a este Cabrón Pero Ahora Ahora, ahora, ahora Mata a los otros Puto marico No Oh Hijos de perra Que no se mueren No mames Que son Inmortales O que Como lo ves No hay inmortal ¿Dónde está ese culido? Oh what No lo veo Ahí está Bien Ay Tenía que salir su cosa No, ese wey Va caminando muy rápido No cacho Cómo camina tan rápido Hacia la dirección correcta Si no tiene ojos Cómo mierda Ve Ahí viene Ya Perro De nada Chepa De nada Oh what Pensé que ya habíamos matado a los dos ¿Qué sucedió, Chepa? Oh what Que nos aventó Oh, oh Oh my god Déjame agarrarle el cuello Porque si no le sale esa cosa asquerosa de la cabeza Y ya valió Son pedo matarse Bien, Chepa No te puedo decir good work Porque no puedo Ahorita O sea Salieron tres bombarderos Porque yo me acuerdo que nada más salían dos No sé Vamos a agarrarlos por el otro lado Chepa Por favor Ah Creo que no hay vidrio Así que lo podemos disparar Vente, Chepa Vente Dispárales Dispárales, Chepa Y creo que la Chepa Tampoco lo había Estoy muy cagado Chepa Pobrecito Amigo Qué estás haciendo Maldito Oh Qué onda la caja What Te voy a curar Chepa Por favor Déjame curarte Qué onda la caja Está como loca Ay, pobre Chepita Una caja diabólica Que es 60 Chepa Deja de andar de rata Sí, por favor Ahora sí Vámonos Vámonos, Chepa Lo estás leyendo como flash Como flash Ahora sí Vámonos 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 Rápido Dije Vámonos rápido Chepa ¿Qué estás haciendo? Como que no entras En mi sintonía ¿No? O sea, yo estoy aquí Y como un para ti Chepa Creo que te voy a dar Las balas Toma Y voy a agarrar Esta plantita Las voy a Combinar Así que hasta voy a dar Güeltas Nomás Qué cagado Qué cagante Es un pedo Bien Cañón Dispararle A esos güeyes Mientras gira Y ya vieron Que mi pinche Puntería Es un asco No puedo tomar Nada No puedo Ni siquiera Tomarte la palabra Chepa Vámonos Ah Ven Te chepa Aquí hay un talismán Donde salen Los güeyes A ver si la chepa Le puede dar Con la Lanza Granadas Mi puntería Es un asco Mejor me hago Para atrás Para que no me maten Ya no tengo Balas de pistola ¿Dónde están? Ah Son los tipos De abajo Que están jodiendo Ahí salieron Ahí salieron Chepa Por favor Tú que tienes Una excelente puntería Con el rifle Por favor Disparales Están disparando No está como parada Chepa O sea Está como que Lenta Disparales tu Chepa Porque yo no puedo Disparar Le voy A tratar De dar Con el rifle Ay Ah Ya lo mató Chepa Bien Chepa Es maravillosa Eres un amor Corramos al lado contrario Porque nos van a matar Bueno a mí A ver si puedo Darle a este weón Que es Ah Bien Otro Bien Bien ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué chucha nos detiene? No veo Chepa ¿Tú lo ves? Ah Seca La pinche Chepa Ahí están Las culeras No le di Es obvio Que no le voy a dar Ah Soy seca A veces A veces A veces No sé Ni cagando Le doy Ya Ah Sí Ya Ahora sí Subamos Chepa Ese wey Sigue Ahí abajo Allá Allá Arriba Ah Órale Allá Abajo Y ya casi Llegamos Chepita Ay Pero no te pongas Ache Porque te Disparan Ah, me van a disparar No me disparas acá Imbécil No, corre, Chepa Ah, Chepa, la estás disparando A la pared, weona Ah, soy bien tonta Ay, ya soy tonta Ah, oh, no manches, nada más me disparó Ese voy va a explotar Una bala y me bajó casi media vida ¿Qué onda? Chepa, por favor Por el amor de Jesus Vamos, Chepa, porque nos están disparando de abajo Y no queremos ser malheridos Porque Ya tenemos que pasar Al otro lado Vamos, Chepa, vamos, rápido, rápido Ajá, ok Estoy aquí, Chepa, ¿sí? ¿Qué te pasa? Oh, oh Creo que ya sé que nos toca, Chepa ¿Qué quieres, Chepa? ¿La hierba? Te voy a dar las balas Thanks, Chepa, thanks Vámonos Nos toca lo peor, Chepa ¿Quién va a subir? Tú o yo Decídete, por favor No quiero, por favor, Chepa Mátame aquí Avientame una bomba y mátame Ay, un te paseo Tómalo, Chepa Tómalo, Chepa ¿O lo tomo yo? Lo tomo yo Probablemente sí lo esté, Chepa Más adelante Cuando nos suelten a todos los perros Aquí hay un talismán Y vamos a darle A la electricidad Para que no se aviente la Chepa Ya está Ya está haciendo sus Ay, electricidad No, al lado ¿Qué pedo conmigo? Ya está poniendo su Su emboscada a la Chepa Aquí se va a quedar Y supongo que yo me voy a ir Por favor, Chepa Protégeme Protégeme, por favor Porque si no Te van a bajar el sueldo Más de lo que ya lo hicieron No podía saltar Ay, no quiero Bueno, la Chepa Me va a proteger Y Como tengo Algunas bolitas de Magnum Pues Me va a valer madre Más de mis pinches guadones Duros Dame tu corazón Rápido No, Chepa Dispárenles Por favor Ignoraré Toda clase de Cosas El oro Y todo Todo me va a valer Porque Vale más mi vida Ah, verdad Voy a poner esto por aquí Y esto por acá Oh, rápido No Creo que funciona ¿Verdad? No, creo que no Voy a ponerlo aquí No, igual no Demasiado poco espacio Ah, ya le explotaron las bombas A la Chepa Espero que exploten Y no las esquivan Las esquiven Exploto una Ah, rápido Bueno, estoy a salvo Porque no veo Ninguno Ah, pero ahí vienen No mames Rápido Ah, ya estoy Ah, pinche acróbata Ah, qué asco Vamos, vamos, vamos Voy a abrirte la puerta Chepa, rápido Está abierto Chepa, corre Corre, Chepa Rápido Ya está, Chepa Podemos cruzar Al otro lado Ah, WTF Dispara a la Chepa Le puedo sacar el cruzado No, no puedo Ah, sí puedo Oh Bueno En dado ocasión De no tener El trofeo Pues dan un trofeo Pero ahí ya lo tengo Sentimos que esto Fue mucho Pero no Viene lo más culero Que es Con el papacito De Wesker Voy a tomar Tus bombas Si no te molesta Vamos, Chepa Vámonos Eh, la Chepa Ya me quería Investir por atrás No manches No manches Viene lo Viene lo Bravo Dammit, where's Jill Jill Maybe I'll tell you Maybe I won't Stop playing around We want some answers You haven't changed You haven't changed Wesker You are alive This is Wesker We last met At the Spencer estate Wasn't it Where Isn't this One big Family reunion I would expect you I would expect you To be happier To see us Us So slow To catch on Jill Jill Now Let's finish this Once and for all I think the odds are fair Two On two Right, Jill No mames Hasta yo me Yo me vengo Con esa Jill Está Está bien chida ¿Qué tanto dices? Wesker Ábreme la puerta Por favor ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Maldito zorro ¡Corre! ¡Corre, Chepa! Deja de estar Haciéndote hueona ¿No ves que tenemos Seven minutes? Rápido Ahí viene el Dorito Por mí Voy a ponerte Una pinche bomba Culeador Aquí en la esquina Para que no la veas Y yo me escondo No, se fue No, ahí viene Ahí viene Voy a poner otro aquí Y otro aquí Para que no la veas Ja, ja, ja Corre Te vas a morir Pinche Chepa ¿Por qué estás tan lejos De mí? O sea, ¿qué onda? Hola Hola, Jill Ahí viene Sí, sí, sí Ahí viene Vente Vente, vente Chepa Vente ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Escucha a la Jill Con sus pasitos De estupidita Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está en la esquinita Lo voy a disparar Con una pinche mano Se me quedó aquí ¿Me explota la bomba? Ahí Ahí Chepa Pero te dije Que te vinieras Para acá Te van a matar No Uy, casi te mueres Weona Ay, corre Corre el Chepa Que explotan ahí Con la bomba Déjalos Aquí lo voy a poner Mejor No Corre, corre, corre No, no es cierto No soy yo Es Jill Te equivocaste No, Jill No me mates Quiero aventarla ¿Se puede aventar? No, creo que La Chepa Es la única Agárralo Ale, re Qué buena soy Chepa Ayúdame Ah, qué marica Ayúdame 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 Por favor Me están violando Gracias Marica No me dispares Por favor Chingatelo Chingatelo Ah, no manches Le disparaste mucho Chepa Por imbécil Corre Corre Chepa Ni siquiera estoy escondido O sea Nos acabamos de ver Qué te sucede Amigo Corre Chepa Vuela Me encanta Le encanta dar vueltas Como imbécil No, no soy yo Chepa Déjame pasear Por favor Pinche dorito Pinche dorito Corre Oye, la Jill Como que la perdimos Bien cabrón, ¿no? Estaba al lado de nosotros Chepa, por favor Si te quedas ahí Te mueres Vente para acá Le hemos dado Un buen de balazo Si nos dice Qué decepción Ya sería mucha mamada Dale Chepa Dale, dale, dale Tengo bombitas Pero Creo que esas bombitas Las voy a guardar Para allí Creo que sí ¿Qué hay aquí, Chepa? Ah, está la Magnum Claro que sí, Wesker No te la puedo dar, Chepa Ahora está por acá, Chepa No, creo que no Anda por las escaleras El one Bueno, mientras Robemos Robemos al one En la casa de Wesker Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Chepa Pégale Ay, le estoy disparando, ¿no? Vamos a estar resbalando Como un beso No, no soy yo Es Chepa Corre, corre, Chepa Corre, no te vayan a matar Eso qué, Wesker No le di, vale madre Corre Ja, 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 perro Ah, ok No, el pinche Y el hija de perro Ah, ya se fue el pinche Dorito Ya acabó, ¿no? Creo que ya acabó I expected more of a challenge after all this time, Chris How disappointing Yes Go Wesker, stop Jill, come on It's me, Chris Snap out of it Nice move, Chris But now that your partner has arrived I'll leave you two to catch up Come on, Jill Get yourself together, wake up Jill Valentine Jim Remarkable Still resisting at such an advanced stage Commandable Yet futile No more time for games, Chris I've got work to do Have fun watching Jill suffer Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her ¿Qué tiene en el pecho, Chepa? Pues sin plantes mamarios Esas no son sus boobies ¿Qué hablarle al oído? Porque Chris es muy romántico Nada más hay que tener cuidado Porque si te pega una vez Ya le voy a roger ¿O es ese en profesional? No, creo que sí Sí puedes evadir O sea, no te quita toda la vida No, si te pega Dale Digo esquiva Entra en sí, pinche Jill Ya, sí Por favor Deja de hacerte hueona Quítale esa madre Rápido Chepita Cuento contigo Pobre Chepita Ay, no mames Ah, no mames Esa no me la sabía Rápido Qué jolón Rápido ¿Cómo dice? Cuidado, Chepa No mames Estuvo casi nada Oh, no manches Le puso la ballena Literal en la boca Soy yo Cristian Camporrojo Soy yo Escúchame Te voy a aventar una pinche bomba De cabrón Ah, qué perra Oh, no me deja Ah, ya Creo que lo mejor será Dispararle con la Con la escopeta En el pinche pecho No importa si se le sale El plástico Ya, y el No puedo hablar con ella Ah, ya Te aguanta Jill ¿Qué estás haciendo? Manches Esa madre está Completamente Hasta su espina dorsal ¿O qué onda? ¡Hazlo de esto! Jill, responde a mí Ya, Jill Sí, por favor Le voy a disparar Ya me tiene harta Ah, creo que le di en la chichi No manches Ya se le va a salir La silicona Ah, sí podemos Ah, es que bueno Mames Ah, puta madre Rápido, rápido Ah, no mames Qué perra Cúrame Chepa Por favor Oh, pinche Chepa Me voy a morir Porque te estás haciendo Huevona Gracias Chellir culiadas Ah, hija de zorra Me acaban de curar Cabrona Toma Me voy a curar Tengo más hierbas Mira Ah, me iba a curar Es que iba a no Ya, le voy a disparar Con la pinche escopeta Ya me tiene harta Ya Zorra A ver, volteate Ah, le toca a la Chepa Ahora Quítale esa madre Chepa Cuidado Chepa Si te pega Dispárale Chepa No se lo quites Con la mano Es que iba Ah, qué es ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué te comportas Como hueona? ¿Te acuerdas Que nos dábamos De besos? ¡Sáltale! Por J Ay, no le sale la madre Yo pensé que ya se le iban Ya se le íbamos a quitar Ya Ya Ya, por favor Ya me tienes harta Ya Las escaleras Para que te dara más Ok Oh, no me sale No hagas esto No hagas esto Por favor No nos mates Entra en sí No manos Pega bien cabrón Es una zorra Esa cabrón Ah, hija de perra Pues tengo una hierba Para que se te quite Te voy a disparar Ya con esto Se tiene que quitar Ya, ya mucho Ya Ah, no manches No 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 cubren enfrente De ti Para que veas Que eres una zorra Ya Ya Por favor Ya No le cortes el cuello Chepa Todavía puede vivir Ah, no mames Pinche Jill Estás bien dura Eh Zorra Ya Ya Me tires Ajá Jill 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 ¿Estás bien? Oh, Chris. I'm so sorry. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, my God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm going to be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Uroboros will be spread across the globe. Millions will die. Oh, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? All right. Take care of him. You're our only hope to survive this. Chris? I'm all right. I'm all right. Over there. It's time to put an end to this. Let's go. No manches, estuvo muy, muy bueno. No se olviden compartir, darle like. Yo soy Haruko, hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.